Mis amigos, hoy es 24 de enero del 2023 y este año se está yendo volando. Hace un mes prácticamente estábamos a punto de celebrar la Navidad y yo estoy seguro que usted es de las familias que se hizo la promesa de que este año 2023 usted va a comprar su casa por su familia. Y nosotros aquí en Guelty Realty estamos comprometidos para que usted haga realidad el sueño americano y compre su casa este año. Recordándoles que este sábado, 28 de enero, aquí en la ciudad de Orlando tenemos el seminario de compradores de casas y usted está invitado. Así que traiga todos sus documentos, especialmente los taxes. Bueno, yo me encuentro en Winter Garden, en una comunidad de lujo, a escasos minutos del Thor Pine, con el lago Apopka, ya ustedes lo van a ver en la parte de atrás, muchas casas van a poder disfrutar del lago Apopka, es lo que ven acá, eso que está ahí, ahí tenemos lotes disponibles. Aquí hay casas grandes, casas grandes, casas muy cómodas, casas que comienzan en más de 500 mil dólares. Es bien importante resaltar eso porque son casas de lujo. Yo les voy a mostrar en los próximos segundos la casa modelo en un video de recorrido, como que si usted estuviese aquí conmigo. Adicionalmente, aquí se están construyendo casas que tienen una habitación y un baño separado, que son esas casas que tienen lo que se llama un Mother-in-Law, que es la habitación extra, el cuarto extra que usted podría rentar o dárselo a algún familiar, a su mamá, a su papá, a su suegro. Así que vamos a entrar a la casa modelo. La casa modelo consta de cuatro habitaciones y de tres baños y yo quiero que usted la camine aquí conmigo. A punto de ingresar a la casa modelo. Es una casa de un nivel de 2,100 pies cuadrados aproximadamente. Es una casa de lujo. Esta casa es de cuatro habitaciones y tres baños en un Open Concept. Al ingresar, encontramos dos habitaciones. Esta es la primera habitación. Con un baño que comparten. Aquí estaría el baño que comparten. Ahí es donde está el toilet. Va la ducha, pero por cuestiones legales, se colocó el toilet para ayudar a las personas que necesiten ayuda. Posteriormente se construirá la ducha. Esta es otra habitación. Son bastante amplias. Es un video de recorrido. Y estamos en Winter Garden. Vamos a cruzarnos para acá para que puedan ver la tercera habitación. Esta es una habitación que tiene por aquí. Y aquí tiene un baño completo que sirve para esa habitación. Y también para las personas que le visiten en su nueva casa aquí en Winter Garden, Florida. Vamos a caminar para que puedan ver el Open Concept de esta casa. Vean esta cocina. Es una cocina hermosísima, amplísima, con una isla central en un Open Concept. Lo que está de moda actualmente. Las casas abiertas, cocina, comedor, sala, todo integrado. Vamos a ver acá la cocina y la isla ya desde otra perspectiva en este video de recorrido. Nos seguimos moviendo por acá. Como que si usted estuviese ahorita conmigo caminando a esta casa. Y ahora vemos el área del comedor. Es una casa muy amplia, muy bien distribuida, más de 2,100 pies cuadrados, 4 habitaciones y 3 baños. Lo mejor de estas casas que le gusta mucho a la gente es que son casas que tienen 3 garajes. Escúchese bien, 3 garajes. Una casa como esta está alrededor de los 539,000 dólares en el área de Winter Garden. Aquí la podemos ver. Pero todo eso va a depender del momento en el que usted haga la aplicación. Ya que los incentivos y los precios cambian constantemente. Estamos dando información para hoy 24 de enero del 2023. Aquí ya estamos en la habitación Master. Vamos a verla desde otro ángulo para pasar de una vez al baño. Y entonces darle información de los incentivos y de las tasas que aplican para la fecha de hoy. Seguimos por aquí. Y entramos rápidamente al baño Master, doble sink, acabados de lujo, techos altos, no les había comentado. Aquí el área del top. El shower. Y por acá ya sería el walk-in closet de la habitación Master. Les acabo de presentar esta casa modelo en Winter Garden, Florida. Es una comunidad de lujo que está pegada al lago Apopka. Aquí hay lotes que dan hacia el lago Apopka. Usted tendría en la parte de atrás el lago y le daría una vista hermosísima a su casa. Esta casa que estamos presentando es una casa modelo de cuatro habitaciones y de tres baños con un solo nivel, con un precio aproximado para el día de hoy, 24 de enero del 2023, de unos 539 mil dólares. Adicionalmente hay ayuda para los gastos de cierre de hasta 15 mil dólares y la tasa de interés que están dando es de aproximadamente 5.75% fija por 30 años. Si usted quiere más información, recuerde llamarnos a Welti Realty al 321-977-2024. Recordándoles que el seminario de compradores de casa es aquí en Orlando este sábado 28 de enero. Y usted se puede registrar enviándonos su nombre, su apellido y su correo electrónico al 321-977-2024. Que Dios me los bendiga y dígale sigue al Soño Americano porque sí se puede. ¡Gracias por ver el video!